Hoy en el primer programa del año, como lo ves, llenos de copas, porque estamos hablando de la Escuela de Fútbol de Santa Elena, como todos los años va al Mundialito de Carmen Areco, es la escuela de fútbol que más títulos tiene del Mundialito de Carmen Areco, así que en este primer programa del año decidimos que ellos sean uno de los invitados por todo lo que logramos, creo que es muy importante la visita de ellos, que tenemos a Sebastián su entrenador y también los diferentes chicos que representaron un poco a la ciudad, un poco a Santelena. Sebastián y chicos, ¿cómo andan? Y muchísimas gracias por venir al programa. Muchísimas gracias a vos, Pedro, por haberlo invitado y bueno, mostrar los logros que han conseguido los chicos en diferentes categorías de la escuela. Bueno, un poco refrescar con todas las categorías que hicieron y también un poco esta reflexión de ser el equipo que más ganó el Mundialito de Carmen Areco, que van equipos de diferentes partes del país, creo que es un torneo muy prestigioso. Es un torneo muy lindo, donde hace varios años que vamos nosotros como institución, obviamente que vamos como Santelena, pero también reforzando diferentes categorías con chicos de la zona oeste, que es muy importante decirlo, en el cual van chicos de nuestra ciudad acá de Luján, también de General Rodríguez y hasta de Cardaleo, Pondoro Torre. Obviamente que eso es gracias a ellos, al trabajo de los chicos día a día. Atrás mío hay un grupo muy grande de trabajo también, en el cual siempre digo que las cosas las hacemos en serio o no las hacemos. Así no nada. Exactamente. Nuestra institución hace varios años que tiene un presidente en el cual no le gusta perder ni a la bolita, digamos, ¿no? Y así se hacen los chicos también y siempre decimos que nuestro objetivo, siempre en cualquier torneo que ingresemos, es estar en semifinales. Para nosotros cuarto o octavo de final es zona de grupo y con ese objetivo viajamos a todos lados. Si no se llega a semifinales, el objetivo no está cumplido para mí. ¿Y las categorías que fueron campeones? Las categorías que fueron campeones en el Mundialito de Carmen de Areco fue la 11 que ganó la Champions, volvió a repetir la categoría 2010 que la tenemos ahí también, que la trajimos. Fue la categoría 2015 y la 2016 y la 14 le tocó perder este año la final con el mismo equipo que jugó el año pasado y que había salido campeón. Y después las 6 categorías, obviamente, que llegaron a semifinales. Antes en la prueba se traía en las redes que quería decir puestos el oro y bueno, se pudo cumplir un poco. Se vio que los chicos le hicieron sepe de temporada, todo muy profesional. Sí, por eso te digo, el trabajo es en serio. Hubo un profe que estuvo laburando con los chicos durante casi un mes y medio, el colo. Después estuvo Fernando preparando a los arqueros y obviamente que todos los profes colaborando y esperando el lugar de ellos que era la última semanita para ya empezar a laburar en los tácticos de ellos que es el juego que ellos querían demostrar o jugar en Carmen de Areco. ¿Ustedes de Santa Elena sienten que representaron a toda Zona Oeste? Nosotros siempre decimos lo mismo, que nosotros vamos y representamos a Santa Elena y a través de Santa Elena representamos a la Zona Oeste y queremos siempre ser la institución que más lejos llegue, obviamente, compitiendo, es la verdad. Y bueno, te vuelvo a repetir, gracias a la gran cantidad de chicos que por ahí tengo la suerte de ir a buscar, que por ahí van otras instituciones antes y le dicen para ir y después llego yo de atrás y le digo vamos con Santa Elena y se vienen con nosotros. Eso es un agradecimiento muy grande a todos esos padres y familia que confían en nuestro proyecto. ¿Y el próximo año para estirar un poco esa ventaja de seguir siendo el equipo más ganador de Mundial y tal? Sí, hoy nos encontramos que Santa Elena de Luján está con 4 Copas del Mundo y 2 Champions, ganada, y nos encontramos que atrás quedó 9 de Julio de la Matanza con 3 que no pudo sumar este año y sí se ha acercado un poco Campana que se ha sumado a 3 Copas también, en realidad. ¿Y cómo es la relación con ese equipo? ¿Es de pica o de buena relación? Y la verdad que son clásicos, ellos saben que va Santa Elena, como nosotros sabemos que va Campana y va 9 de Julio de la Matanza y son clásicos, son 3 instituciones que van a buscar los objetivos y son selecciones, realmente son selecciones, pero bueno, este año me he encontrado que nosotros siempre a donde viajamos nosotros vamos con selecciones, muchas instituciones de la Ciudad de Lujano hemos encontrado en diferentes oportunidades que por ahí dicen, no, nosotros vamos con lo nuestro y bueno, se han dado cuenta... Justamente le he invitado que ahora también lo hacen... Exactamente, se han dado cuenta este año que realmente ya no van con sus propios jugadores y bueno, también salen a reforzar todas sus categorías en todas las instituciones que fueron de la Ciudad de Lujano, de Rodríguez, este año en Carmen de Areco, yo conozco a todos los chicos y los vi. Si vos lo sentís como una crítica a lo que te decían y después ahora lo están haciendo como que un poco te dieron la razón, si ya se han oído. La verdad que yo vivo mi mundo, vivo mi proyecto, soy Santelena puro y lo que dicen los demás... Son dos partes. Exactamente, lo respeto, lo escucho, no entro en ninguna crítica, como le digo a los profes, no compitamos contra nadie porque el día que alguien quiera competir contra nosotros tiene que tener todo esto que está arriba de la mesa. Es sano, pero es cierto. Cada escuelita hace su historia y Santelena quiere hacer esto. Olvidate, Santelena tiene la historia hecha, gracias a Dios, cuando hay un torneo me llaman y quieren que vayamos y obviamente que a veces podemos cumplir y a veces no podemos cumplir. Este año van a San Nicolás, que siempre creo que es para invierno, creo que fue siempre. Exactamente, en las vacaciones de invierno, este año le toca a la categoría 2013 viajar al torneo, venimos de ser dos campeones en San Nicolás, los últimos dos años, y el año pasado nos tocó quedar terceros con la categoría 2012, donde hay un torneo de selecciones, y bueno, este año iremos con la categoría 2013 a jugar ese torneo. Bueno, si te parece presentar un poco con los chicos que viniste, si también lo querés contarnos también de qué escuelitas vienen, no sé si son todos de Santelena, de dónde vinieron, un poco si ellos quieren contar la sensación de todo lo que lograron y todas esas cuestiones. Bueno, te presento el primero que tenemos acá. Ahí apareció yo. Peluche, Peluche, categoría 2016, a él le tocó ser campeón en este torneo, es la primera vez que iba al torneo mundialito, y bueno, le tocó ser campeón del torneo a Peluche. ¿Querés preguntarle algo? Pregúntale. No sé si ellos quieren contar un poco la sensación de ganar todas estas copas, de ir a competir. Hay un momento que es muy importante, no sé si se animan a contarnos un poco esas sensaciones y jugar un torneo de estas características, no sé si se animan un poco a hablar ahí los chicos. ¿Terremoto seguro que sí? ¿Te animaste o no? ¿De qué? Hablar, a contar cómo fue la experiencia. Un poco la experiencia, cómo lo sintieron en la previa, cómo se fue después desarrollando, de ganar todas estas copas, porque eso para después, eso también creo que logro también para diferentes categorías, lo sienten de esa manera, pienso. No sé si los chicos quieren contar. ¿Querés contar cómo te fue todo? La previa, cómo... Hable. Cuéntenme un poco lo que sintieran. ¿Llegamos? Sí, todo. Bueno, cuando llegamos, al principio sentíamos nervios todos. En el primer partido igual fue fácil. Al principio se nos complicó un poco. Jugamos con uno de General Rodríguez. Y al principio empezamos perdiendo, me acuerdo. Y después lo remontamos. Y... Bueno, los otros partidos fueron medio fáciles. Solamente uno que se nos complicó que empatamos, uno a uno. No acuerdo el nombre. Y... Y después pasamos ahí... A octavos, me parece. Y nos tocó un equipo fácil que ganamos 10 a 0. Y después... En cuarto también pasamos fácil. Y en semifinal... Bien, pasamos fácil. Y en la final... No, se nos complicó. Jugamos con tranquilidad y ganamos 4 a 1. No sé si el resto de los chicos también quieren contar su experiencia. Porque creo que cada uno lo puede vivir de una manera diferente. Sí, el terremoto... Él... El año anterior había sido campeón. Ganó la Copa del Mundo, categoría 2011. Le tocó ser el mejor arquero. El año anterior. En el... Digamos, en el 20-23. Además de los títulos que tuvieron como grupo. Los individuales. Este, él ganó la Copa del Mundo y ganó este. Y este año repitió. Ganó la Champions y volvió a ganar el mejor arquero de la categoría. También ganó él en la categoría 2015. También sucedió lo mismo. Y el arquerito de la categoría 2017 también fue el mejor arquero del torneo. A nivel juego se notaba mucha diferencia. Por eso ya estaba mencionando que fue un 10 a 0. Se notaba mucho. ¿Ustedes sentían que hacían mucha diferencia? ¿Estaban bien preparados? Y la categoría 2011 que yo llevé es muy fuerte. Un grupo de chicos que los tocó ser campeón en San Nicolás. Los tocó ser campeón donde vayamos. Donde tenemos jugadores muy buenos, digamos. Y donde llevamos un grupo muy grande de 19 jugadores. Si no hay uno, la presión la tiene porque está el otro que funciona. Imagínate que en el banco de suplentes teníamos 9 jugadores. Así que el que no funciona adentro sabía que el que estaba afuera le iba a sacar el lugar. Así que todos los que fueron, cualquiera podía jugar. Cualquiera podía jugar. Obviamente que hay jugadores para equis partidos o para otro partido. Los tocó jugar en serie de grupo con Campana. En el cual era el rival a vencer, digamos. Y bueno. ¿Campana lleva chicos de que tienen jugando en Villa Dálmine? No sé si ustedes pueden conocer. Claro. Campana lleva jugadores de Villa Dálmine. Y también lleva jugadores como nosotros de Boca, de River, de San Lorenzo. Y diferentes instituciones que van muy bien reforzados. Parece un poco clásico. Exactamente. Son los clásicos que viene a Villa Dálmine. Antes el Mundialito permitía jugar con el nombre de AFA. Cuando le sacaron el nombre de AFA porque muchas instituciones ya no viajaban a jugar el torneo. Entonces a partir de ahí se le pusieron selección de Campana. Como 9 Julio de la Matanza que lleva chicos de la Ferrere, de Almirante Bron, de River, de Boca. De todo su lado. ¿Y qué dicen los organizadores del Mundialito? De que bueno, son el equipo que más ganaron. Siempre compiten de la mejor manera. También seguramente lo hacen muy bien del tema del juego. No sé si los organizadores le dicen algo. Seba, Juan y el resto. No, la verdad que con ellos hay muy buena relación. Gracias a Dios todos los años colaboran con nuestra institución hasta para el hospedaje. Siempre decimos nosotros que para ir a un torneo lo primero que tenemos que tener es la prioridad que los pibes tengan lugar para descansar. donde no haya peligro, donde ellos directamente puedan tener un día tranquilo para el horario que les toque de partido no haya ninguna excusa de nada. Y después de ahí, bueno, la verdad que siempre agradecerle a Juan y agradecerle a Seba y obviamente al gran grupo de trabajo que tienen ellos. Yo creo que soy un presidente bastante hincha y que continuamente estoy en comunicación con ellos pleno Mundialito y fuera del Mundialito para que nuestra institución esté bien. Obviamente, cada institución y cada presidente se preocupará por su institución. Nosotros somos la mejor manera cada presidente. Exactamente. Pero gracias a Dios ellos se portan bien con todas las instituciones que van al torneo, digamos. ¿Y también vivir un día de lluvia? ¿Algo así fue? Mirá, nosotros somos una institución de que me gusta llegar temprano y me gusta irme último. ¿Eso significa jugar a final? Claro. Y esperar al otro día tranquilo. Nosotros somos una institución que por ahí el torneo arrancaba el día sábado y un gran contingente de gente salió el día viernes con lluvia. Cuando acá llovía a las 7 de la tarde, nosotros los locos íbamos todos en la ruta hacia allá cuando ya sabíamos que el día sábado no se jugaba porque se había suspendido. Eso hace la diferencia también, ¿o no? Y llegar tranquilo, estar allá. Siempre dijimos nosotros que vamos bien. Y bueno, así fue. Tuvimos dos días libres que no importaron. Hubo gasto económico de los padres y todo. Pero bueno, ahí están los resultados a la vista. ¿Y estos chicos, la mayoría que se reforzaron, van a competir en la CIFO constantemente o cada uno después se va a sus diferentes escuelitas? Mirá, este año lo pasó algo rarísimo. Este año lo pasó algo rarísimo porque siempre nosotros somos la idea de que los chicos que viajan con nosotros a otras instituciones, obviamente que durante el año compiten contra nosotros, compiten contra nosotros. Nene que por ahí a mí no me conocen y que por ahí tengo la suerte de ir a golpearle la puerta. Y gracias a los otros profes de diferentes instituciones o gente por ahí que habla mal de mí, que esto que el otro, bueno, tengo la suerte de que eso me juega a favor y los chicos vienen. Quiero ser campeón, quiero jugar existencia decisiva. Que atrás mío, obviamente, que hay un contingente grande de profes dentro de la institución. ¿Y también los padres acompañan mucho para que también se pueda dar todo esto? Sí, sí, olvídate. Yo siempre digo que en esa instancia ya también el público juega en algún momento porque los árbitros ven, la cantidad de gente que tenés, o imagínate que seis categorías llegaron a semifinales, éramos prácticamente locales junto con Campana y 9 de Julio. Y eso también te juegan en algún momento a favor ante una decisión. ¿Cómo que no sabías si estabas en Santelén o si estabas en Carmen Areco o no la gente que apoyabas? La verdad que hemos llevado más gente que jugando acá de local. Este año me ha sorprendido mucho la cantidad de gente que teníamos en cada categoría y corriendo de una cancha a la otra para apoyar a la otra categoría, digamos. ¿Y este objetivo de este año cuando empiece el torneo ahora en la CIFO? ¿Qué objetivos tiene? ¿Es el protagonista obviamente con todas las categorías? ¿Ganar con alguna especial? ¿Cómo se encarga este año? Los objetivos de la escuela son claros siempre, estar allá arriba. El objetivo claro de nuestra institución es mantenerse allá arriba, mantenerse en Copa de Oro y siempre estar entre los tres primeros de Copa de Oro. Hace dos años seguidos que venimos siendo segundo y bueno, iremos en busca de ser el primero. ¿Rodríguez la estaba llevando el primero? Martín Rodríguez es bicampeón de la Copa de Oro, es bicampeón de la tabla general. ¿Así que este año un poco sacársela a Rodríguez? Y uno va por eso, pero bueno, es fútbol, es fútbol. Los chicos tienen un periodo de fútbol, como tenemos los grandes en la vida, a veces los sale bien y a veces te sale mal, pero bueno, lo importante siempre digo es respetar al rival, somos una institución que cuando no ganan nos gusta ir a poner la cara y porque yo les dijo a ellos que si ellos ganan 6 a 0 y les gusta ir a poner la manito en medio que se ríen del rival, cuando te toca perder no quiero ver, no quiero lágrimas, quiero ir y que te hagas responsable de lo que ha pasado, esa es la verdad. ¿En la semana corregir los errores o no? En la semana se trata de corregir los errores, pero te vuelvo a repetir, son pibes, son pibes. Gracias a Dios tenemos un gran caudal de jugadores que te lo hacen mucho más fácil por el nivel y la técnica que tienen ellos. ¿Y este año, bueno, siempre se compite con infantiles? ¿Con qué categoría de juveniles? No sé si vamos a hacer también con primera, ¿no? ¿Qué es Santelina? Sí, nosotros estamos con todo lo que es el fútbol infantil, obviamente que este año se le agregan las mujeres. ¿Aban a agregar fútbol femenino? Sí, exactamente. Vamos a agregarle el fútbol femenino, que viene un profe ya con su jugadora, digamos, así que solamente prestaríamos el nombre de la institución para que puedan ingresar y obviamente que van a entrenar ahí, bueno, ya serán parte de nuestra historia también, aparte del juvenil y la primera división. Y también un poco ser protagonista como masculino, es cuando hablaste de ese proyecto con el entrenador, ¿no? Y te digo la verdad, no soy de darle el nombre por darle el nombre, le di el nombre porque sé la clase de jugadores que sé y sé los torneos que está jugando. El profe San Agustín Anacarati dice que ese club, ese equipo siempre está entre los tres primeros. Sí, siempre, sí. Olvídate. Así que ya ya sabes cómo le van a ir más o menos. Claro, exactamente, van a ser protagonistas y bueno, después fútbol, como digo siempre. ¿Tema de documentaria, cómo están para este año, con nuevos consoleos, cómo se palpita ese entrenamiento, cómo está este año económicamente? Económicamente el tema de sponsor está medio complicado, estamos hablando de 130 lucas por cada conjunto, pero bueno, somos una escuela que todos los años nos gusta usar la ropa un año, un año y medio, y ya renovarla y obviamente que esa ropa a mitad de año le quedará a ellos y vendrán la ropa nueva que ya hoy la publicamos, la indumentaria nueva, donde está la Champion en el medio de la, entre medio del logo y del número y atrás están las Copas del Mundo. ¿Y la Champion se agrega a partir de este año? Porque no sé si antes la tenían ahí. No la teníamos ni la Champion ni la Copa del Mundo. Y ahora se agrega ahí. Ahora se agrega ahí y se cambia lo que es la Virgen de Luján por la Virgen de Santa Elena en la parte de adelante. Y también como dirigente estás teniendo la gran posibilidad de ser dirigente de Asifo, ¿cómo te estás llevando con ese rol? Sí, estoy ahí de Vicepresidente. También, bueno, es algo que el día a día hay mucha más gente dentro de la Comisión Directiva que está más tiempo que yo ahí, porque yo le dedico mucho tiempo a mi institución y obviamente que también agradezco a toda la Comisión Directiva de Asifo que... ¿Pero estás para sí y esas cosas te dan un poco también esa voz? Sí, sí, obviamente que todo es común en una Comisión Directiva. Se vota, a veces una votación la puede ganar, a veces la puede perder, pero bueno, si ganás y votaste a favor, está bien, y si votaste en contra, tenés que acompañar lo que diga la mayoría. Es la realidad. ¿Y entre las escuelitas está bien una relación entre todos o capaz que algunas diferencias? Es como todo, siempre, es como todo. Si vos estás allá arriba, la diferencia con alguna institución la vas a tener por cero, por rincón o por lo que sea, pero bueno, yo siempre digo lo mismo que no miro hacia atrás, miro hacia adelante y siempre mirando el escudo nuestro de nuestra institución, obviamente sin perjudicar a nadie. El 7 de marzo estaría el inicio del torneo, ya se sabe como lo dijo el Intendente que capaz que el subsidio hay que rever algunas cosas, así que está un poco ahí para que inicie todo. Exactamente, en la parte de juvenil, ayer estuvo Seba, que es el encargado junto con Sandra, y bueno, esos fueron los que notificaron, que en una parte estaría colaborando el municipio, pero no el total como lo venía haciendo, y bueno, ahí va a estar medio complicado. Sería el 100% de los cargos, ayudaría casi un 50% de los gastos que tiene. Exactamente, ahí está la gente de juvenil buscando esponsor para ver cómo puede solventar los gastos, digamos, de los referis y todas esas cosas que... ¿Los esponsor lo tienen que buscar a SINFO o también se le pide la ayuda a las diferentes escuelitas? No, los esponsores en ese torneo lo va a buscar a SINFO con una ayuda también del municipio. Claro, así que entonces, muyísimo, les agradezco por venir siempre en cada temporada que viene al inicio del primer año, presentando las diferentes copas, bueno, ya es un clásico que vengan con las diferentes copas, los chicos si quieren, salvo a la familia, no sé si quieren también hablar, de contar un poco cómo fue el costo, que no tengan vergüenza, que es más fácil que jugar a la pelota hablar. Así que no sé si quieren saludar un poco a la familia, que seguramente los acompañaron en el torneo, que los acompañan todo el año, así que si quieren hacer alguna mención con la familia. ¿Quieren saludar algo? Sí, yo. Bueno, saludar, arremate el micrófono. Yuti. La verdad se sintió como un mundial verdadero. Octavos, cuartos, semifinales, fase de grupo, todo. Y si puedo, no, José dice, si puedo le voy a mandar mensaje a toda mi familia. Hacimos un saludo para todos. Un saludo. Y a mi amigo. Buenísimo, un saludo para todos. Gracias, ¿alguno de los chicos? ¿Alguno más quiere hablar? Ahí el papu. Un hermano Matías Vergara. Yo le mando un saludo a mi hermano, que es Juan Primera, a mi tía, a mi familia, a Abur, a Fede, a Brian, que esos fueron los que me trajeron, que me entraron a una cancha. Más a Fede, porque ustedes me están acá en Santa Elena. Y nada más. ¿Nadie más? ¿No? Bueno, son medio vergonzosos. Yo prefiero que sean vergonzosos y no quieran hablar, que sigan ganando campeonato y sigan jugando. A ver, Gael, el arquero. También para mí fue mundial. Ahora me dicen mini-digo a veces también. Fue como un mundial de verdadero. Se sintió como un mundial de verdadero. Fue como un... Quiero decir una cosa también. Uno de los partidos más difíciles que jugó nosotros fue unos cuartos de final contra Campana. Un gol de Futi en el último minuto, que lo hizo ganar el partido. Fue lo mejor de todo, con la clasificatoria de todo. Le quiero mandar un saludo a mi amigo, a mi mamá, a mi papá también, a mi papá, a mi familia. Buenísimo, chicos. Sea vos para cerrar lo que quieras comentar. No, primero agradecerte a vos, Pedro, por estar siempre con el tema del deporte, sea cual sea la escuelita, sea cual sea el deporte, eso es muy bueno. Ellos hoy son chicos, pero el día de mañana le van a tomar mucho valor a esto, obviamente, hoy para ellos es todo un juego, pero no es fácil lograr lo que ellos logran. Un ejemplo, recién que vino el hermano de Martíaz Vergara, que hoy está jugando en Chicago, y de repente a mitad de año va a llegar a Racing, también es como Santana, así que un poco también ese es el ejemplo. No sé si ustedes lo sienten así. Exactamente, exactamente. Son pibes que hoy están en una escuelita y que mañana pueden estar en cualquier lado porque tienen las condiciones para estar. Y agradecerle nomás, Pedro, a todos esos chicos, que vienen de otra institución, a todas esas familias que vienen y confían en el proyecto de Santelena y que viajan con nosotros sin conocerlo prácticamente. Hay pibes que dos días antes se subieron a un auto y se fueron con nosotros. Agradecerle a toda esa gente. Fue capaz que pueden estar en las ocasiones y también tienen todo el esfuerzo de jugar al fútbol, ¿no? Sí, obviamente. Aparte de eso, lo lindo de ganar todo esto, que gracias a ellos somos conocidos, digamos, es que ya hay chicos o padres que ya me han mandado, se va a tener en cuenta, nene, para el año que viene. Y todavía no empezamos el año del fútbol infantil de Asifo, ¿me entendés? Eso es muy lindo. ¿Qué ocurre? Y obviamente que nosotros le damos mucho valor. Por ejemplo, yo le doy mucho valor y obviamente que tengo un cuadernito donde anoto todo. Tenés todo anotado. Y sacás muchas conclusiones, imagínate. Sí, sí, sí. Y te vuelvo a repetir, son jugadores que nosotros lo cruzamos y que los mismos profes me dicen, yo no puedo creer que este pibe hoy juegue en contra tuyo y que por ahí te quiere ganar a muerte y que después se enteran que, mirá que a tal jugador viene con nosotros. Increíble, ¿cómo sepa conseguirlo? Pero bueno, es la suerte o por ahí el conocimiento que gracias a ellos tenemos y siempre digo lo mismo, que gracias a los pibes estamos donde estamos. Muy bien, les agradezco como siempre porque Santelina viene del programa. Sí, para cerrar. Bueno, vos, mi papá no se vio con México-Argentina cuando el valerio no será argentino. Qué bueno. Partido durísimo. 2015, todo el primer tiempo lo dominó Campana realmente. Tenía muy buen equipo. Yo soy profe de la 15 también y lo dominó muy bien Campana todo el primer tiempo. Y en el segundo tiempo se abrió un poquito y faltando 3 o 4 minutos un centro del pollo, un chico que salió mejor jugador de la categoría que es de General Rodríguez y Parque Real que juega en River. Tiró el centro para atrás y entró este y la clavó en un ángulo como digo la verdad que hacía rato que no gritaba un gol. Hacía rato que no gritaba un gol como lo grité ese. Se dio como un chiforio. Exactamente. Y sí porque es el clásico rival, es un Boca River, es un Argentina-Brasil. ¿Me entendés? Para mí, para profe. Hay que hacerlo como sea, de la mano. Vos imaginate que en 2011 entramos a jugar, ganábamos 1 a 0 y nos pidieron 3 veces en el partido documento de los chicos nuestros. Chicos que son grandotes físicamente, que están en clubes de AFA y que el año pasado habían salido campeón también. Y después le terminamos ganando 4 a 0. Vos fijate que es un clásico. Nadie te regala nada. Nadie nos quiere regalar nada ni nosotros queremos que nos regalen nada. Buenísimo. Seba, chicos, muchísimas gracias por venir al premio. Y bueno, seguramente el año nos vamos a seguir encontrando como siempre. Así que muchísimas gracias por siempre estar a disposición. Dale, Pedro, gracias a vos. Y obviamente felicitarte por el trabajo que hace con toda la disciplina. Muchísimas gracias. Fimas comerciales. Y ya seguimos con mucho más rock and gold. Recién pasó la escuela de fútbol Santa Elena. La escuelita que más títulos tiene en el mundialito de Carmen Dareco. Uno de los mundialitos más prestigiosos del país. Así que filmas comerciales. Y ya seguimos con.